¿Sabes cómo clasificar un espacio confinado bajo la norma 033 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social? Ya que lo has clasificado, ¿sabes cuáles son las obligaciones que te corresponden? Muy bien, quédate con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Y quiero agradecerte de primera mano y de antemano el hecho de que nos permitas nuevamente la entrada. Como siempre, ya sabes, los días martes emitimos un video que te hacemos llegar con el objetivo de que vayamos avanzando y que tú vayas avanzando en el estudio de la seguridad industrial. Pues en esta ocasión, con mucho gusto, el tema de espacios confinados. Los espacios confinados se rigen bajo una legislación, obviamente ya mexicana. Sin embargo, esto no tiene mucho. Realmente tiene un año y cachito. Quiero decirte que antes la legislación, o más bien las normas que nos daban pie para saber qué hacer en espacios confinados, eran varias. Teníamos que hacer una combinación entre la norma 5, entre la norma 10, entre la norma 9, 27, varias normas. Sin embargo, ya tenemos la norma específica de espacios confinados, que es la 033 de la Secretaría del Trabajo y Provisión Social. Esta norma nos define algunos aspectos importantes. Entonces, bueno, pues me voy a permitir que nos vayamos viendo poco a poco. Primeramente, vamos a ver justamente la definición. La definición literal de la norma dice, espacio confinado es un lugar lo suficientemente amplio, que vamos de acuerdo, configurado de tal manera que una persona puede desempeñar una determinada tarea en su interior, que tiene medios limitados o restringidos. Esto quiere decir, para su ingreso. Esto quiere decir que no se puede ingresar de manera normal o salir de manera normal. En muchas ocasiones confundimos esto con que tiene una sola entrada o una sola salida. Puede tener varias, pero esas entradas son limitadas o son restringidas. Esto quiere decir que o yo restrinjo la entrada desde antes con algún método, o es limitada desde el punto de vista en que yo tengo que, quizá, subir demasiado las piernas, o meterme a través de un orificio. Ese es el objetivo. Dice, limitado o restringido para su acceso o salida. Que no está diseñado para ser ocupado por una persona de forma continua, o sea, no está diseñado para que la persona viva ahí. En muchas ocasiones nosotros pensamos que, por ejemplo, una mina pudiera ser un espacio confinado. No digo que no se pueda convertir en un espacio confinado, pero de inicio no lo es, porque, por ejemplo, una mina sí está diseñada y en su diseño y en su planeación tienen áreas para ser habitadas. Y al final dice, y en el cual se realizan trabajos específicos ocasionalmente. Cuando yo leo esta parte de la norma, sinceramente creo que quien redactó esta definición no tiene mucha experiencia en espacios confinados. Les voy a decir por qué. Hay empresas a las que nosotros les trabajamos, no menciono nombres, pero hay empresas a las que les trabajamos en donde realizan trabajos no ocasionalmente en espacios confinados, sino de manera frecuente. Tan frecuente que tienen gente preparada físicamente, que utilizan equipos de aire diario, que utilizan líneas de aire continuo igual diario. Entonces, no siempre son para trabajos específicos ocasionales. Hay para trabajos rutinarios y diarios también. Entonces, bueno, es como parte del proceso de la definición. Quería checarla con ustedes. Prácticamente esta definición embona mucho con lo que Osha nos dice. Entonces, bueno, exceptuando la última parte. Muy bien, los espacios confinados. ¿Cuáles pueden ser, perdón, los espacios confinados? Uno de ellos puede ser las calderas, tuberías, tanques de reacción o proceso muy comunes, los molinos, aquí tenemos algunos otros, tanques sépticos, silos, tanques de almacenamiento, majoles o trincheras, y excavaciones que tengan más de 4 metros. Y pues bien, ya que hicimos una definición, y ya más o menos vimos algunos ejemplos de espacio confinado, les voy a hablar del cuadro que nos da la tipografía de espacio confinado. Bueno, básicamente nos habla de cuatro características. La primera tiene que ver con el riesgo potencial a la salud. El primer criterio es riesgo potencial a la salud. Y nos dice que si el riesgo potencial es mínimo o el riesgo potencial es inminente a la salud y a los trabajadores. Fíjense bien, ¿cómo podemos determinar esto? O sea, es muy sencillo. Nosotros lo podemos hacer bajo la hoja de datos de seguridad, la HDS, del producto químico que se maneje, si es que el espacio confinado contiene un producto químico. Esa podría ser una. Ahorita explico un poquito más a detalle. Otra podría ser, si yo no trabajo con un producto químico, pero voy a realizar algún procedimiento dentro del espacio confinado que provoque gases, que provoque temperatura, que provoque, básicamente, que tenga, que puede intoxicar al trabajador. Entonces, necesito saber cuáles son los vapores o gases que se van a desprender dentro del espacio confinado para también hacer un análisis de esto. Cuando tenemos un producto químico, lo podemos hacer bajo el estándar 704 de NFPA, que es algo muy sencillo. El estándar, que es el rombo de NFPA, nos marca tres colores y cada color corresponde a una clasificación a señalizar, vaya, a distinguir del producto químico. La primera sería salud, que es en la que nos vamos a enfocar ahorita. Salud se va a clasificar en cinco números, del 0 al 4. 0 con no es danino a la salud, 1 como irritante, 2 como incapacidad temporal, 3 como incapacidad permanente, y 4 como muerte. Entonces, si nosotros vemos estos números, ya podemos determinar si el riesgo potencial a la salud es mínimo o es alto. Eso es como parte de... Sin embargo, también, en la última parte del recuadro, ustedes van a ver que dice toxicidad o peligro a la salud, concentración. Pero aquí estamos viendo, básicamente, los valores límites de exposición del trabajador. Para esto, nos vamos a ir a la norma 010. La norma 010 contiene un catálogo de productos químicos, básicamente, aquí sí ya son productos químicos, en donde nos dice cuáles son los valores máximos de exposición o límites de exposición. Y lo que nos pide la norma es que deba ser menor al 0.5 del valor límite de exposición. Esto me encanta porque es muy claro. Dice, o, en el caso de tipo 2, mayor o igual al nivel de acción del 0.5 del valor límite de exposición, incluyendo los valores de concentración de inmediatamente peligroso para la vida y la salud. Entonces, me dice, hay que tener mucho cuidado, obviamente no debe de estar en valores de inmediatamente peligroso para la vida y la salud, o IDLH en inglés, y es bien importante que lo comparemos con la norma 10. De hecho, en la parte baja del recuadro, este mismo recuadro aparece en la norma, dice, para realizar la clasificación de espacios confinados, se deberá tomar como referencia los valores límite de exposición determinados por la norma 010 del 99 o las que lo sustituyan, así como la información de las hojas de datos de seguridad respectivas, con base en lo que señala en la norma 018. Del 2000, sin embargo, hay un detalle bien importante. Para estos dos, actualmente ya se puede manejar la etiqueta del sistema globalmente armonizado. El sistema globalmente armonizado es una aportación de la Organización de las Naciones Unidas y que México adopta, justamente en el 2018, nosotros ya cumplimos con la fecha límite para que todas las empresas adopten esta etiqueta y reemplacen el rectángulo o el rombo de NFPA por la etiqueta nueva del sistema globalmente armonizado. La etiqueta no nada más tiene nuevos pictogramas, que es lo que normalmente o por lo que normalmente se capaísta la gente, pero la realidad es que no. La etiqueta viene hecha a través de unos cuadros de decisión que, vale mencionar, no se encuentran dentro de la norma de la 018, que es la nueva norma, que es un copy-paste del libro púrpura de la ONU, quien emitió este procedimiento nuevo. Estos cuadros de decisión no se encuentran, entonces es bien importante que nosotros tengamos dentro de nuestros químicos de la evaluación y de la creación de nuestras etiquetas esta evaluación de los cuadros de decisión que vienen en el libro púrpura, pero no se encuentran en la norma. Entonces, a través de ellos también podemos determinar estas características. Bien, otra forma de ubicar el criterio del espacio confinado entre tipo 1 y tipo 2, que ustedes van dándose cuenta, el tipo 1 es un espacio confinado que es menos peligroso que el tipo 2, es la concentración de oxígeno. Esto es un punto muy importante. La concentración de oxígeno que nos permite la norma, aclaro, que nos permite la norma, es entre el 19.5 y el 23.5. Lo importante aquí es que el oxígeno en medio ambiente normalmente lo vamos a determinar con un analizador de gases entre el 20.8 y 20.9%. Lo interesante es lo siguiente, imaginen ustedes tener en un espacio confinado un 19.8, que sea un punto porcentual por debajo del valor normal. Nosotros estamos normalmente en el 20.8, tendríamos un 19.8. Ese 19.8 se encuentra todavía dentro del límite, dentro del rango aceptado por la norma, que es 19.5, estamos .3 puntos porcentuales por arriba. Quiere decir que estamos dentro del límite. Cualquier persona, quizá muchos seguristas podrían decir es seguro y puedes ingresar, pero muy importante, si nosotros ingresamos al espacio confinado, no hemos averiguado y es algo que no te menciona la norma y debes de tenerlo muy en cuenta, cuál ha sido el gas o cuál es el motivo por el cual el oxígeno se ha desplazado. Si tú tienes en cuenta este detalle, entonces te darás cuenta que quizá no sea un espacio confinado realmente seguro. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros, si tenemos un punto porcentual abajo de oxígeno, hablando en comparación con el cloro, solamente con el cloro, tendríamos un punto porcentual debajo de oxígeno, tendríamos cinco puntos porcentuales de cloro que lo desplazan. Cada punto porcentual de cloro equivale a 10.000 partes por millón, un punto, pero tenemos cinco, que son los que desplazan un punto porcentual de oxígeno. Entonces, en realidad tenemos 50.000 partes por millón. La IDLH, o sea, es inmediatamente peligroso para la vida y la salud. El cloro, cuando tiene alrededor de mil partes por millón, si no mal recuerdo, habría que checarlo en la hoja de datos de seguridad, pero es muy por debajo de las 10.000 de solamente el 20% de lo que desplazó el oxígeno. Entonces, es importantísimo que tú, y estamos hablando del cloro, que el cloro a lo mejor es un producto que puede ser muy utilizado para un lavado de cisterna, para una situación de este tipo. Tómenlo en cuenta, no quiero hacerlos muchas pelotas, esto obviamente lo podemos ver un poquito más claro en alguno de los cursos que damos dentro del colegio, sin embargo, la intención es que ustedes ahorita se queden con la muy clara idea de que el hecho de que encuentren menos oxígeno, todavía por menos oxígeno, todavía por los límites de lo que la norma nos marca como valores adecuados para ingresar, pudiera ser muy peligroso, ya que no sabemos qué es lo que está desplazando el oxígeno. Ahora, nos vamos hacia arriba, la norma nos permite hasta 23.5, recordemos que el oxígeno no es un combustible, sin embargo, si es un comburente, promueve, apoya el proceso de la combustión, por lo tanto, el tener oxígeno por arriba con un gas a lo mejor que sea inflamable o con un producto inflamable o productos combustibles, pudiera volver un espacio confinado seguro a algo muy inseguro, entonces, tómenlo en cuenta, para que tengan una idea, más o menos en valores del 28% de oxígeno, un equipo de bombero que es retardante al fuego, se convierte en algodón, o sea, la resistencia al fuego es como la del algodón, entonces, para que se den una buena idea, en este sentido, los valores para ser tipo 1 son 19.5, 23.5 y los valores para ser tipo 2 son por debajo de 19.5, por arriba de 23.5, yo no digo que la norma esté mal, estos son unos valores muy determinados hasta por OSHA, también son muy similares los que maneja OSHA, los que manejan la INSE en España también son muy similares, los que recomiendan a ellos también son muy similares, sin embargo, sí es tomar en cuenta que el oxígeno puede ser desplazado y no necesariamente eso es seguro, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, características de inflamabilidad, otro punto importantísimo que viene aquí en esta tabla, dice literalmente la norma, menor que el 20% de límite inferior de inflamabilidad o explosividad, lo que no dice la norma es de qué, el 20% de qué, también en tipo 2 dice mayor o igual al 20% del límite inferior de inflamabilidad o explosividad, pero no te dice de qué, lo cual te deja una duda muy importante, ¿de qué? del producto que se encuentre en el espacio confinado, vamos a dar un ejemplo más o menos con algunas cifras para que lo tengamos claro, TINER, que es un producto que nosotros manejamos de manera muy habitual, el límite inferior, LEL, y el límite superior, UEL, de explosividad del TINER es del 1.9 al 9.5, quiere decir que en ese límite el TINER se encuentra como un producto que es explosivo o inflamable, si tiene por debajo del 1.9 no sería explosivo ni inflamable, si tiene por arriba del 9.5 tampoco lo sería, esto es muy importante, ese es su rango de inflamabilidad, ahora bien, nosotros tenemos, dice, menor al 20% del límite inferior, si yo, si yo no, yo no pienso en el producto químico y yo pienso que está del 1.9 al 9.5, yo digo, pues es menor del 20% de inflamabilidad, entonces, este, es seguro y me puedo meter, pero no, porque ese es su rango de explosividad, de inflamabilidad del TINER, estamos hablando del 20% del valor inferior del TINER, en este caso sería 0.38, entonces, nosotros no podemos ingresar al espacio confinado, si el espacio confinado tiene más de 0.38% de inflamabilidad marcado en nuestro explosímetro, eso es bien importante, esto se maneja en el 20% en México, por ejemplo, OSA lo maneja al 10%, para ello sería el 0.19, entonces, es muy importante que nosotros determinemos esto, ahora, si nosotros estamos trabajando y vamos a ingresar a un espacio confinado, te lo pongo yo a ti contratista o a ti segurista o a ti trabajador y vas a evaluar la explosividad del espacio confinado, el oxígeno del espacio confinado o algún gas tóxico y no tienes a la mano, no llevas contigo la hoja de datos de seguridad, yo pienso dos cosas, la primera es, ya te sabes los valores y confías bastante en tu información, la segunda es, vas a ingresar a evaluar un espacio confinado del cual no tienes idea de cómo evaluar, ¿por qué? porque el auge de datos de seguridad me va a decir la exposición de salud, el riesgo potencial de salud, me va a decir los valores de inflamabilidad menor, el L y el UL, el mayor, por lo tanto, es importante que tú lo tengas bien claro, si no tienes estos valores, no puedes hacer un análisis de gases, ahora, un error bien común, tómenlo en cuenta, uno o dos o tres errores muy comunes, voy a mencionar varios ahorita, el primero es, cuando nosotros tenemos una, que hacer una evaluación en un espacio confinado, debemos llevar un analizador de gases o un explosímetro, este punto número uno debe ser encendido en ambiente limpio, porque si no se calibra en el ambiente sucio y no te va a marcar los valores que tienes ahí, punto número uno, punto número dos, la evaluación se debe hacer con un analizador que contenga una bomba, porque no es válido que yo con un hilito baje el analizador a los diferentes puntos que yo quiero evaluar, ya que me está marcando allá abajo, mientras yo no lo veo, el valor de ese lugar, cuando yo lo suba y quiera ver qué es lo que marcó abajo, me va a marcar lo que está marcando, los valores que están en la parte superior, arriba, en donde estoy yo, entonces no es válido llevar un analizador personal, los analizadores que no tienen bomba son los analizadores que ocupa el personal para la evaluación constante de su procedimiento, de su trabajo, entonces, esa es una, y más importante todavía, los analizadores de gases, cuando ustedes los adquieren, vienen calibrados por fábrica con ciertos valores, según un ISO, entonces, la explosividad viene al 10%, pero al 10% general, no al 10% del producto químico, por lo tanto, es importante que ustedes lo pidan calibrado, porque lo pueden pedir calibrado, y decirles a qué porcentaje debe sonar la alarma, o sepan los valores para que ustedes los puedan determinar al ver el analizador de gases, eso es bien importante, si ustedes lo meten, es muy común, seguristas, por favor, tengan mucho cuidado, meten al analizador, ah, no suena, ok, no suena porque no está en valores normales, porque no está bien calibrado, o sea, qué es lo que estás, si tú crees que el equipo trabaja solo, no trabaja solo, el equipo tiene que ser interpretado por un experto, entonces, tengan mucho cuidado por favor, en ese sentido, y bueno, básicamente, con esto determinamos lo que viene siendo el cuadro, cuando tú tienes ya dentro de tu tipografía, ya caracterizaste tu espacio confinado, entonces, vas a colocarlo como tipo 1 o tipo 2, en México realmente no tenemos muy claro el detalle de cuáles son los espacios confinados con permiso de entrada o no, lo cual se maneja muy, muy claro en OSHA, sin embargo, al caracterizarlos y manejarlo como tipo 2, quiero pensar que en este sentido los tipo 2 son los que requieren permiso, pero tomen en cuenta que si tienes un espacio confinado tipo 1, no quiere decir que no requiera permiso, tú puedes hacerlo tipo 2 bajo tu procedimiento, entonces, la norma nos pide algunos detalles importantes, como por ejemplo, bueno, son las definiciones que acabo de decir, justamente, de atmósfera explosiva y de atmósfera no respirable, lo que nos piden las obligaciones del patrón son clasificar el espacio confinado, ya hablamos de eso, contar con un procedimiento de seguridad, ya que tienes clasificado, ahora debes tener un procedimiento por escrito de seguridad y disponer de un plan específico de trabajo, no de emergencia, todavía, es más adelante el de emergencia, expedir autorización por escrito a los trabajadores, adoptar las medidas de seguridad necesarias para realizar los trabajos dentro del espacio confinado, designar a un responsable y al menos a un vigía, promover iluminación que sea intrínsecamente segura, proporcionar a los trabajadores equipo de protección personal de acuerdo a los riesgos evaluados, hacer un análisis de riesgos que contenga básicamente las actividades a desarrollar, riesgos en la atmósfera, riesgos por asfixia, incendio, intoxicación y riesgos por agentes físicos y ver también la parte de maquinaria y herramientas que vamos a utilizar y por algún otro, riesgo por alguna otra actividad que origine un problema básicamente la actividad, por ejemplo, voy a tener que soldar, pero voy a soldar en un espacio confinado donde tengo que utilizar un equipo de combustión, el equipo de combustión si lo dejo dentro del espacio confinado, entonces me va a crear una atmósfera con monóxido de carbono y a lo mejor un espacio confinado que verá tipo 1 yo lo convierto en tipo 2 y que otras cosas más, híjole, muchas cosas que debemos tomar en cuenta como los gases, el bloqueo etiquetado de energías, si hay materia orgánica y puede provocarnos esto ácido sulfídrico, electricidad, energías residuales dentro del bloqueo etiquetado, muchas cosas más, las condiciones si son estables, inestables, resbalosas, si hay material granulado o no, acerrín, granos, la duración de las actividades, cuánto tiempo debemos tener a la persona adentro, programada, porque deben estar programadas las entradas y las salidas, el tiempo máximo de permanencia de cada uno de los trabajadores, disponer de los trabajadores, obviamente, lo aprobado y firmado, actualizarse y modificar todos los programas de trabajo cuando sean necesarios, básicamente a eso se refiere, y bueno, infinidad de cosas más que debemos tomar en cuenta dentro del espacio confinado, como la capacitación, por ejemplo, que es obligatoria cada dos años, pero que también nos pide que tengamos una evaluación de el personal capacitado, eso sí no nos dice cada cuándo, pero si es probable que llegue un inspector y te diga cuándo los capacitaste, hace año y medio, dame la última evaluación y no la tengas, entonces, quizá requieras de capacitarlos antes y de estarles haciendo exámenes periódicos. Muy importante, chicos, muy importante, seguristas, muy importante, ingenieros médicos, tomar en cuenta lo siguiente, recuerden que el espacio confinado es uno de los lugares más peligrosos que hay, la estadística NFPA y OSHA es que por cada persona que se queda atrapada, dos o tres personas mueren, rescatistas mueren, por el intento de rescate en espacio confinado. Es un lugar sumamente peligroso, un lugar que requiere de mucha técnica, requiere de mucho conocimiento, requiere de mucho cuidado, de tener el equipo necesario, de tener el equipo de emergencias también ahí dentro del lugar o cercano al lugar, vaya, requiere de mucha planeación, por favor, no jueguen cuando hay un espacio confinado de por medio, es un lugar de mucho, de mucho peligro. Llamen a un experto, soliciten a un segurista que tenga la experiencia adecuada, seguristas, si ustedes van a supervisar un trabajo de este tipo y no tienen conocimiento de cómo se realiza un trabajo en espacio confinado, yo les recomiendo que traigan, lleven a un contratista, se capaciten previamente antes de estas labores porque se vuelve muy complicado y es muy penoso que tengamos en nuestras manos la vida de la gente cuando nosotros no estamos seguros exactamente de qué es lo que están haciendo y si lo que realizan lo hacen de manera adecuada o correcta. Pues bien, recuerden que tenemos capacitación y algunos otros temas dentro de nuestro blog, pueden consultarlo los días martes, les va a estar llegando siempre un correo electrónico para que puedan ver estos videos, estas cápsulas que tienen la intención de hacer un poquito más de conciencia, recuerden que tenemos dentro de nuestros productos educativos diplomado de técnico en seguridad, higiene y rescate industrial con duración de seis meses, inicia los meses de septiembre y de marzo que tenemos un curso de especialización de gestión de riesgos STPS y OSHA que tenemos certificaciones para paramédicos y el diplomado de paramédicos y certificaciones en vigilancia de las condiciones de seguridad y higiene en los centros de trabajo. Las certificaciones que emitimos nosotros son avaladas por la SEP y CONOCER. Pues bien, un placer estar con ustedes como siempre ayudando en este proceso para que los seguristas seamos cada vez gente más profesional. Un servidor, el licenciado Alejandro Cervantes para el Colegio Internacional de Urgencias Médicas y Seguridad Industrial. Que tenga bonito día.